Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más de Melito Filmmaker Hoy comenzamos este vlogcito en la ciudad incontrastable de Huancayo Una vez más nos encontramos por aquí En este momento me encuentro en el hotel alistando las cosas para el rodaje que se viene Así que este vlog va a estar intenso porque va a haber un poco de grabación Un poco de vlog y un poco de turismo Espero que les guste y sin más comenzamos Nos encontramos en el Hotel Sueños Y nos están ofreciendo esta cama Como pueden ver también esta mesita para poder trabajar y poder editar nuestras cosas Y esta pequeña kitchen para poder preparar nuestros alimentos Está bien dividida como pueden ver, tiene bastante iluminación Y esta cama está súper súper cómoda Más o menos yo he estado llegando acá a Huancayo a las 6 de la mañana Ya tengo un par de horas aquí Aproveché para bañarme, cambiarme y alistarme Porque el rodaje empieza más o menos en una hora Así que sin más voy a terminar de alistar los equipos Y nos vamos para la calle encontrarnos con Pamelita Que nos va a llevar a la primera locación Y listo, 3, 2, 1, sales Solo manos aquí Ahí deja lo que me gusta, exacto Ya Ya Los chicos de la producción Con sus fotitos Acaba con su cafecito todo listo para la gente Ya estamos despantelando la habitación Porque acabamos de terminar las escenas del cuarto Así que acá nos vamos a la siguiente locación Y continuamos con este cortometraje Bueno, nos encontramos en la locación 2 Más conocida como Torre Torre Aquí en Huancayo Mira esa formación rocosa Estas ovejitas por allá Y bueno, vamos a seguir caminando Para ir un poco más arriba Hacer las tomas del corto Y nada Los veo más arribita Quiero ver tu respiración honda Igual es un toma general Te ves Sensativa Bueno amigos Finalizamos la segunda parte del rodaje Aquí en Torre Torre Después de haber hecho un par de fotitos Por aquí en la naturaleza Apreciando un poco esta belleza Pues vamos a regresar hacia la plaza Para almorzar Ver unas cositas Y seguir grabando por la tarde Así que no te despejes Seguimos en rodaje En las calles de esta ciudad Todos duermen Pero yo Sigo buscándote mi amor Y yo sé Y yo sé Que lo encontraré En la playa de mi soledad Estoy loco Un borracho No lo sé Los semáforos en rojo están Y yo no quiero pararme acá Buenos días familia Hoy nos levantamos en el día 2 Ayer estuvimos hasta tarde grabando No pude sacar muchas tomas con la GoPro Porque se me descargó Unas tomitas Así que por ahí las voy a tratar de acomodar Para que las vean Y puedan ver cómo grabamos en el resto bar Y en el cine café Hoy día nos hemos levantado muy temprano Para ir a tomar desayuno Y me encuentro por el famosísimo Parque de los Sombreros Como paseando y conociendo un poco Y disfrutando del día Más tardecito tenemos una grabación Con un estilista Que va a dar un taller Y luego proseguimos en la noche A terminar de grabar el cortometraje Que hemos venido a hacer aquí Aquí estamos haciendo fotos A las habitaciones del hospedaje Hotel Sueños Este hotel como ven Puede contar con varias habitaciones Diferentes con temáticas Súper agradables Las cuales algunas vienen con kitchenette Para que puedas tener tus alimentos En el cuarto con tu frigo bar Vas a ir viendo tomitas Que voy a soltar random del contenido Y sé que vas a quedar encantado Y si vienes a Huancayo Sabes dónde quedar Bueno chicos Nos encontramos aquí En el centro comercial de Huancayo Para hacer las últimas tomas De este cortometraje En la zona de El cambio de look O maquillaje Que le van a hacer a nuestra actriz Para estas escenas Nos va a apoyar Edith Que es una maquilladora profesional Pronto van a ver tomas Dentro de su local No he tenido mucho tiempo No he estado muy concentrado En el vlog Porque he querido que el video Salga lo mejor posible Así que he estado Dándole todo en ese lado Igual aquí está Calecia que acaba de llegar Para las tomitas Y nada ¿Cómo estás? Estoy cansada ¿Terminando las clases Todo bien? Sí Todo bien Responsable siempre Apúntales a clases Y a grabar Vamos a ver dónde ir Porque ya la están maquillando Pam ya ¿Ah sí? Sí, ya la están maquillando Ahorita vamos a irnos a chequear Acompáñennos Acompáñennos En esta humilde aventura Ahí estamos Listo Ahí se pagan Que ya la están maquillando Ah sí Hola Dios Ya te presenta Ale Hola ¿Cómo estás? A tu gusto Ya dale No te preocupes Los dejo chicos Porque voy a coordinar La escena Y vamos a poner La GoPro por ahí Para que puedan ver Cómo los voy a grabar ¿Listo? Los dejo un ratito Y seguimos ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Estoy cerrado! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay ya! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Ya! Algo real ¿Cómo? ¡Ah sí, sí! U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U